Buenas tardes, siendo las 11.53 horas del día 23 de marzo de 2018, daremos inicio a la víctima de decisión de reglamentos. Procedería a leer la oficina de día. Punto número 1, lista de asistencia y notificación de COVID. Punto número 2, aprobación de la oficina de día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, reglamento para la atención e inclusión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepacitar, Jalisco. Punto número 5, análisis, discusión sobre solicitudes de cambio de titular de locales del Mercado Centenario de esta ciudad. Punto número 6, varios. Punto número 7, aprobación de la oficina. ¿Solicito su aprobación para la oficina de día? No, gracias. Ok, agregué, tomaré listo para aplicar la verificación. Ciudadana, ¿puede que sus patines de mujeres? Ciudadana María Jesús López Camilo. Presente, Ciudadana Salvador Peña Nietieros. Presente. Ciudadana Miquel León González Alvarez. Presente. Ciudadana Roberto Benézcas Iñez. Tenemos, por favor, con el invitado, al licenciado. Marcu Antonio, Gómez González, que nos apoya en el ámbito de reglamentos. Tenemos, tenemos, somos cinco de cinco, por lo tanto, procedemos al punto siguiente. Gracias. ¿Qué pasamos al siguiente? Bienvenido al punto número cuatro, reglamento para la atención, inclusión y desarrollo y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepatilán. Gracias. Miren, sesiones pasadas se les había dado un formador una propuesta de reglamento para la atención, inclusión y desarrollo integral de las personas con discapacidad en el municipio de Tepatilán. El día siete de marzo fuimos al alumno del concepto de discapacidad, que se reunió allá en la Santa Catarina, donde están algunos requeridores. Está Adriana, está la maestra Sonia, está el sentenciado y bueno, hay asociaciones civiles, está el tránsito municipal, está el área de inclusión, 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 incluyente. Y ahí se les presentó la propuesta de reglamento. Ahí se les presentó a todos, se les explicó, todos, es decir, las situaciones generales, el tema de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, las obligaciones facultades, cómo se instiga el consejo y se adhirieron, por favor, las obligaciones a la Dirección de Desarrollo Urbano en la República, temas de tránsito municipal también, a petición de ellos, el reglamento tenemos el visto bueno de parte de ellos, les pareció completo, hubo un tema que se lo explico, que no vimos conveniente en las normas de reglamento, porque, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad se va a estacionar, pero hay una persona con discapacidad también, quien tiene el mejor derecho al lugar? Es decir, se planteó esa pregunta a raíz de un discapacitado y el... Es decir, reglamentados en reglamento. Así es, así es. ¿Y los que ganan del derecho? ¿Que es que ganan tiempo? Sí, entonces, se les platicó pues que necesariamente no, esos temas necesariamente no vamos a correr en reglamento, pero posiblemente que ellos, en el consejo, sí hagan una visita, por ejemplo, no, pero bueno, fue una necesidad pues, lo que pasa muy seguido es que la gente los usa, que tengan compañías, así es, eso es muy seguido, o prestadas, o prestadas, o prestadas. O para dar una caca, así es, aprovecho, agarro caminante, lo voy a hacer, es correcto. Y todos esos temas se determinaron ahí, y ya está plasmando pues en este reglamento. O sea, lo que ellos dicen es, por ejemplo, yo tengo una discapacidad, yo tengo muletas, ¿no? Porque estoy, ojo, no sé, tengo muletas, pero también hay otra persona que él sí quiere seguir las ruedas. Entonces, ¿quién tiene el mejor derecho, no? Y bueno, esas son las funciones que había, con todo respecto a eso no, decíamos, bueno, el reglamento, ahorita eso no lo vemos, pero si a lo mejor, el consejo, dan unas directrices, en cualquier día, criterios, para dárselos a ver el tránsito, en su momento, o pasar a su tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que son más criterios que el reglamento? Sí, es más de... Conciencia. De criterio, y al momento, pero oficialmente y claro. Y obviamente, maneja bastante bien, ¿no? Tú tienes una enfermedad de una y una tal, y tú tienes otra, entonces, ¿quién tiene el reglamento? Desde ahí empieza la discriminación. Y bueno, eso no, no, así no se presentaba, pues de repente, este, no hubiera algo. Y, pues bueno, lo vemos completo en el reglamento. ¿Partiste tú desde el estado o de acuerdo artístico? Sí. ¿Entonces? El reglamento de estado y complementar. Ya no más hasta final, ¿no? O sea, ahí es el problema, ¿no? No sé, ¿alguien es el crédito de esa conversación por parte de él? Tiene que ver en el acuerdo de conformidad. Si quieres lo anexo... Pero hay una... Hay acta de... Lo anexo. 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 A la propuesta. Lo anexo. Ahí, desde luego, al final, hay el asunto de las sanciones, cumplir las sanciones. Lo anexo. Lo anexo. Lo anexo. Lo anexo. Lo anexo. Lo anexo. Sí, pero estamos aterrizando ya en las dependencias que atiendan los temas de lugares reservados de la discapacidad. A la dependencia de la dirección de obra pública le damos... Se le dice, pues, el reglamento que tiene que adecuarse a las normas universales, ¿no? Discapacidad, rampas, señalamientos... Y la obra pública tiene que tener bien su regreso. Donde sea posible que la pobreza. Gracias. Adelante. ¿Qué es eso de la dirección especial? ¿Qué es tan? ¿Partículo de la dirección? ¿No? ¿No? Gracias. ¿El artículo 20? ¿El artículo 20? Son... Están consumiendo, ¿no? En realidad. ... están informados por lo menos por las personaser 뜨Radio S skating. La Artículo 20 es especial por... Informa a distintos temas. Generalerta de que sí se lenguajes engasasían las pinturas de la señora Fernández. Y en... Hablan del lenguaje y hablan de... Sí. Pero nosotros, pen flick en las escuelas de la ficción. Eso, perdiéate... No, pero yo creo que es ilegal. Tú no lo puedes pasar mal en un instrumento jurídico municipal, un privilegio, una intuición de una referencia iglesia. Tendrías que incluir todas las iglesias. Es que así se llama. ¿Y ese de Alejandro? Ponle otro nombre. Ah, ese se llama. Porque la de Iglesias es muy de la Iglesia. Es de la Iglesia. Ponle otro nombre. Porque tenemos más de dos iglesias. Claro. No, pero fue un punto claro que solamente una iglesia es la que está manejando la catequesis. No, pero a veces la palabra catequesis no implica tema católico o judíos específicamente. Es decir, no te lo has enseñado, pero es decir, te lo has enseñado, igual tú vas a checar en el diccionario, pero si vas a ir a ver este tema. Sí, la catequesis nosotros tenemos como que asociado a la catequesis, pero la catequesis es común. Sí, pero no es de la Iglesia, no. Mira, sí, instrucción de la doctrina cristiana. Pero tú y yo lo entendemos. Así es. Instrucción de la doctrina cristiana. Obviamente la mayoría de las iglesias están aquí son cristianas, pero ¿qué tal si hubiera una acción un día? Enseñanza del catecismo especialmente para recibir el bautismo, la primera comunión. Están acción? Sí, es aquel que es que seすごい. O только que es 했oma de la doctrina cristiana, pero más lo ha pasado, porque el bautismo en el ejército de Joaquín. Bueno, tráem Anda, es que te sueñe así como que... Por otro drauf. Pues es que organizaciones, te aplica en la corona. Entonces, ¿quéалось en las azuramos? ¿Por qué le ponen? que si es esta, no le puedo poner la pescilla, pero tu eres. ¿La comisita? 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 Ponle tu nombre. Pero que sea esa tuya. Porque luego... Otra pregunta. ¿Cuántos telos tienen para desarrollar? ¿Cuántos telos? ¿La comisita? La mayoría de las entrevistas que había. En lo que se refiere a un público es que tendrán que subversar de que teclos, auditorios, que tengan las áreas de accesibilidad. Bueno, las instalaciones, por eso. Pero, obviamente, no se va a hacer. Si le han empleado los telos, piden ese sistema. Algunos se lo tienen, otros no. Algunos de estos reyes tienen las tarapitas, no tienen diseñamientos, ni tienen espacios para los desplazados. En los espacios de estacionamiento. ¿Y para cuáles telos tienes estacionamiento? Cristo Rey. Nada más. No, no. ¿El Espíritu Santo también tiene estacionamiento? No, no. No, no. Nada más el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el que tiene? Cristo Rey tiene estacionamiento. ¿Sus antecedentes también? ¿Sus antecedentes de por qué tienen ese espacio? ¿Qué le decimos, no? Porque aquí está lo que estoy viendo. Es que ya con este instrumento, ya tiene que dar, ¿no? Aparte de... Y en junio, ahora sí, el Consejo Municipal, que nos dice, va a ser a ir como exhortando a otro tipo de instituciones. ¿Se va a tener la señalática y al interior del auditorio no tiene eso? No mencioné nada aquí sobre las personas que están los semáforos desapositados. ¿Cómo no te entendí? Las personas están los semáforos. Ese es un problema. Bueno, le voy a hacer un paréntesis. Yo, la verdad, quitaría el cuarto que trae los puñitos cuchillos. O sea, eso estás creando dos cosas. Uno es que los morros lleguen a la casa con los pendidos cuchillos, y otra que decir, vaya a cortar la mano ahí. No, sabes que sí. Yo ya había pensado, me ven muy buena. Tú traes un cuchillo. Pero ahí, ¿qué dices? Ese cuchillo no lo vas a usar para saltar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es su capacidad, tiene sus derechos y ya están realizados? ¿Es un riesgo, por ejemplo? Bueno, sí, eso ya es como que la parte... ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su capacidad? Legalmente no tiene permiso para... Legalmente no tendría ningún problema en las tierras. Es así que está en la parte social. Es como el video de Facebook, de que miren el gobierno quitándole la guita, que vendían aranjas en la plaza, lejos por acá, por acá no lo sé. Es que la guita no tiene licencia. ¿Ahorita tiene el sentido de mercados? ¿En un aspecto que puede aconsejar? ¿En ese sentido? Sí, pero no había nada en ese sentido de hecho. Yo creo que eso podría estar en un problema. Y de hecho ya están, ¿eh? Sí, ya están. ¿Dónde? ¿Dónde? Fácil no es. Muy bien, pues... Si están de acuerdo, si no hay alguna presentación, de acuerdo, lo llamo para primero en general, con la observación de los testigos, de los testigos, y adecuadamente también el documento trabajado en el acta de los testigos con su parte de la edición. ¿La victoria? Sí. ¿Se prueba lo que lo...? En particular es la verdad, gracias. Gracias. Bien. Eh... Pasaremos al punto número... 6... No... 5... 5, perdón... Análisis... ¿No? ¿Pero sí? ¿Pero sí? Ok, ok. Ya en una reunión de pleno, se le dio para atrás, no pasó unas solicitudes que presentó Mario, que era el presidente de la definición de mercados. Lo bueno que está aquí en la consultora, para poder aportar los temas. ¿Y eso fue ya cuántos meses son? ¿Cuánto tiempo ya? Ya de 8 meses. ¿Ocho meses? Algo de 8 meses ya se han empezado con más solicitudes, hay más gente que es un deseo lejos de revisar las solicitudes que las tenemos, que ya es materia, pues, prácticamente de revisión de mercados, pero sí darle una revisión de análisis de manera puntual. Si estábamos haciendo bien las cosas o no lo estábamos haciendo, ¿Realmente está bien? ¿Realmente está mal? Y prácticamente es un análisis, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Porque, por primera en cuenta, yo creo que sí hay grave atención a la ciudadanía, a las personas. Además, es un ingreso municipal también. Porque, posiblemente, como me damos a decir, el 100% de las solicitudes que hay, ya están, de facto, ya están a la cual trabajan las personas. Ya tienen la información. Ya están trabajando y no están a su nombre. Entonces, esa parte. Bien. Entonces, en Cienes Humanos, el reglamento de mercados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le va? 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 Yo creo que hay cosas que se dan de facto, como quien lo dice, pero, finalmente, lo que tengo que hacer de facto son proyectos legales, ¿no? Porque, pues, se utiliza el reglamento. Por el momento. Por el momento. que hay una intención de la condición de modificar. Así es. Bien. Dice el reglamento. De los traspasos, yo voy a decir, artículo 25. El encargado de la Ciudad Municipal, 35. El encargado de la Ciudad Municipal puede autorizar cambios y aumentos de giro en bodegas de abasto, mercados públicos municipales, y años, y años, y los dos hijos, científicos, ambulantes y temporales. Miren. El artículo 5, es que no, por lo mejor era así el artículo, para ellos, es decir, los jueces, de vista científicos, científicos, temporales, deben tener la forma, por hoy, medidas y decisiones, que por ese encargado de la Ciudad Municipal, o quien se designe, previa, a autorización del ayuntamiento. Es decir, el reglamento, hemos visto que tiene, si ya también tiene algunas dudas. Por otro lado, el artículo 35, nos dice, que es el encargado de la Ciudad Municipal, el que debe autorizar esos cambios, de giro. Ajá. Eh, pero, tiene que ver con la autorización del ayuntamiento. Es decir, el camino que estábamos haciendo, si ese es el artículo o no, de cierta manera, es, la comisión de mercados, pleno, ayuntamiento autoriza, y ya se certificaba. Todas las facultades del reglamento, se las da la Ciudad Municipal, actualmente, lo tienen en manos de la Ciudad Municipal, o sea, para los licencias. Es decir, todavía no hacía, el reglamento fue del año, el reglamento, yo no recuerdo, el reglamento del 2004, entonces, el año 2016, 2016, el regidor era, Salvador Moro, Susana, el regidor de la Comisión de Mercado. Ok. Hay que entender que, en ese entonces, varias de las dependencias, que tenían, de tesorería, eran, partes de tesorería. Pues, el cual, entonces, se aceptó, y por otro lado, hay que entender que, en el momento, las comisiones, casi no trabajaban. Las comisiones eran, no se dictaminaban, no se trabajaban comisiones como, cualquiera, que han presentado temas, de plantas y marinas, del cuidado. Hay, hay una conferencia de chichín. ¿Quién es chichín? ¿Quién es chichín? ¿Quién es chichín? Por otro lado. Ahí está. Ahí está, miren. Pero, opa, atención, artículo 35. El encargado, de la segunda municipal, puede, autorizar, cambios, y objetos, de giros. El encargado, el encargado es, de giros. Es decir, yo tengo, mi giro, que es, este, de dudas, yo quiero cambiar a, una mayoría, pero sigo siendo yo, titulado. ¿Sabe? O sea, prácticamente, y el artículo 36, me dice, para solicitar la autorización, de sesión de derechos, o así de registro, para puestos vivos, instalados, pero ya dice, vía pública. Tampoco me dan. ¿Vale? Y el artículo 37, revisando los registros, que señalan el libro anterior, del encargado, de acción municipal, puede utilizar la sesión de derechos, o aumentos, o cambios de giro, y en caso contrario, se negarán los registros instalados, un paso mayor de 30 días, naturales. Pero, el artículo anterior, me dice, vía pública. Es decir, 38, si, si yo tengo, perdón, si yo tengo, tengo acá, este, que está el nombre, y se lo quiero dar, a dar, a dar, los pasos presos, por él, ¿quién va a utilizar? Eh, extraoficial, extraoficial, lo muevan ellos, pero aquí, tienen que venir, hacer una solicitud, y, como presentaron, la comisión de mercados, posteriormente, se apruebe en pleno, para allá, llegue, el número, para darle a la inspección, y es quien le notifica, al usuario, que se pudo, no regresar el cargo. Yo voy a esto, a mí sí me hace gusto, este, en el caso de, los precios tan elevados, incluso los, subarrenda, ¿sabes? Y, ellos hacen negocios, pues, son, son propiedades, de los municipios, ¿por qué no poner un cartón? Sí. No, es que en el escrito sentido, Chava, en el escrito sentido, así es, son concesiones, y las concesiones, son personales, porque la ley dice, uno probablemente, el cuarto tipo de rematentación, dice que está prohibido, un subatentar, o subconcesionar, una concesión. Dicho de otra manera, sintió la concesión, a Chava Peña, un espacio público, Chava Peña, no se lo puede prestar a otro, no lo puede, hacer una segunda concesión. En el escrito sentido, si Chava Peña, ya no puede trabajar la librería, y ya no quiere trabajar la librería, tiene que entregar el bien, al municipio, y el municipio de convocatoria pública, volverlo a entregar. Ese es el escrito sentido. Desgraciadamente, en una tradición de cien años, no sé de cuándo, desde cuándo, el mercado, hace cien años, se entregaban como propiedades ad perpetua, que no existen ya jurídicamente, es como las tumbas. Las tumbas. Las tumbas. Es propiedad ad perpetua. No, eso ya existe. O sea, es propiedad para siempre. Ya no existe propiedad ad perpetua en el municipio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente en el municipio local, se siente con el derecho pleno, como una propiedad. Entonces, yo ya volviendo a hablar, lo vendo. Y peor, de manera específica, refiriéndonos a los locales que están en frente, muchos de ellos, aseguran el impuesto de unas escritas, o como se les puede llamar un contrato, en el que específica, que sí pagaron un plan, de los que están en propiedad. ¿Pagaron a quién? ¿Le pagaron al propietario? No, le pagaron al ayuntamiento un plan, de licencia. esto no también existía. El ayuntamiento, a poco cierta cantidad, a la construcción de los locales, voy a visitar uno de los locales, en los locales nuevos, los del frente, los de arriba. Perdón, vamos siguiendo para, digo, estamos hablando del tema, pues, es decir, la ilusión es, en el capítulo séptimo, de los traspasos que han dirigido, el reglamento más específico, y más claro, del tema de los traspasos, de mercados, de bodegas, de bodegas. Es por eso que, las administraciones públicas, como creen conveniente, apegada a los, a los, a los, a los que hacen criterios, se ha manejado así, como dice Mario, el reglamento, llega la solicitud, comisión de mercados, pleno, pleno, ¿no? Porque el reglamento, en el artículo 38, que dice que los cambios, y aumentos de giros, serán duros, si la organización, del encargado, es una municipal, aparte, pero estamos hablando de, giros. No, el artículo 38, el artículo 38, dice, en caso de muerte, un comerciante registrado, la policía presentará, escrito, de eso, el escrito de local, o puesto, para poseer a su legalización, es decir, también te da la oportunidad, de que, el beneficiario, pues sea, que, tú como un concesionario, y que también hay que analizar, el tema, de que si es una concesión, o no es una concesión, yo creo que no es una concesión, el reglamento, dice que es concesión, pero hay que analizarlo, también de lleno, yo creo que, el local, que no es una concesión, es impuesta, en ese sentido, que sea una concesión, que sea un concesionario, que sea un concesionario, pero, pero no está, pero no está, a ver, mi postura, en este tema, siempre ha sido, la misma vera, no está reglamentado, que no está reglamentado, esto es lo que no se ha hecho, yo no digo, que este mal, como se está haciendo, o como se ha venido haciendo, todavía no existe mal, porque no está reglamentado, mi propuesta sería, a ver, tengo un artículo, al reglamento, porque, específicamente, este tipo de, de asuntos, ok, con nombres, a ver, hablando, eh, o sea, si puede ser, general, de los puestos, en mercados, propiedad del municipio, este, la, el otorgar, el espacio, tendrá que ser, bajo estas condiciones, en caso de que, haya un, que se deje de utilizar, lo único es eso, lo único, creo yo, que si es una concesión, porque te están, dando el gusto, el espacio público, en ciertas condiciones, no te están dando la propiedad, tiene ciertas limitaciones, para hacerle, modificaciones estructurales, etc, etc, y cuando, no lo, lo dejes de usar, o, cuando, ya no vayas a desarrollar, la actividad, para la que, se te otorgó, tiene que ser, esa ruta, regresas, y yo veo, a quien se lo, se lo, se lo otorgó, ahí, ahora, ahí, ahí es donde, puede entrar, el criterio, lo, lo legal sería eso, lo correcto sería eso, yo te lo di, ya no lo usas, regresa, y yo, veo, a quien se lo doy, una opción, hay una lista, de espera, de solicitudes, de gente, que quiere, algún puesto, por ejemplo, el predatorio, no, pero hay un registro, ahí, se puede dar, el derecho al tanto, al mismo propietario, o sea, en casos muy particulares, es que, yo soy, hago mirria, por mis condiciones, no, no puedo continuar con eso, este, pero, está mi hijo, que quiere seguir, con, con el mismo negocio, que no, si, podría establecerse, en el reglamento, de dejar el derecho, a la que está haciendo uso, de alguna manera, como tipo de derecho alta, si, darle la opción, que no tengas más, no, como, si, si, lo que se ha hecho, tradicionalmente, es vendernos, y, no, y, eso es lo que se tiene que evitar, y, lo que el municipio está cobrando, ¿cuánto cobra mensualmente? ¿cuánto cobra mensualmente? es una cantidad, no, 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 Ah, a ver, claro, y no de menos hacer los incentivos mensuales. Yo te voy a decir que hay algo que me causa cierta sorpresa. Si bien dentro de reglamentos no está estipulado este tipo de traspasos, en la ley de ingresos sí, porque en la ley de ingresos, cuando es un traspaso de un puesto de mercado de línea directa, ya no es otra cosa. Es el cobro. Es el cobro, pero allá sí está, ahí está, estipulado el quino. Pero son cosas muy diferentes. Una es la ley de ingresos que te dicen qué es lo que puedes cobrar y qué no. Y cuál es el químico. Y otra cosa es lo que te dicen, pero ahí no viene establecido si es una concesión, no viene reglamentado. La ley de ingresos es para que el asistio esté facultado para cobrar algo. Y aquí yo creo que lo recuerdo que es muy lago, y vamos a llegar a un punto que ahorita es muy lento. En el mundo ideal, en el mundo ideal, no se puede volver. Si alguien ya no puede trabajar su local, tiene que regresar al municipio. Y el municipio en convocatoria pública tendría que ofertarlo a la ciudadanía. Al menos que, en el mundo ideal, se le evalúe. Al menos que, primer criterio. La persona que ya no puede, se analiza la situación que sea por edad, por defunción, etc. Y que el traspaso sea a un familiar en línea directa con el mismo hilo. Porque, ¿qué está pasando con el mercado, compañero? Se está poniendo en el mercado, van a ver unos años. ¿Por qué? Porque el mercado... Y la teoría. El mercado no hay lugar donde tuvimos a la fruta, a la crema, a los insumos tradicionales, esenciales, incluso hasta turísticos del lugar, o emblemáticos del lugar. Lo que no se vale, es que tú tengas un puesto que era una guirnería, que es un producto tradicional, y ahorita venden pinturas con medio chino. Lo que no se vale, es que los locales que se hicieron arriba, que tradicionalmente eran de zona de comida y de fondas, cero de intención, son películas piratas, ilegales, en un espacio público. Lo que no se vale, es que los locales de arriba del área de comida, se han convertido en bodegas para picar la cebolla, y para guardar la fruta verdura del puesto de titular de este empleo. Y que lo venden. No, a veces es el mismo... Es el momento que lo tenían. Son las mismas familias. Son las mismas familias. Ellos son los que me están haciendo las solicitudes. Ellos son los que quieren, y aquí estamos... Acuérdense que hay una ley, hay una ley de competencia, ¿sí? Y hay un organismo nacional, federal, que se llama COFESE, que regula la libre competencia. Lo que nosotros propiciamos al autorizar sin reglamentación municipal clara, esos cambios entre particulares, no propiciamos los monoconios, estamos propiciando el imperio de otras familias sobre el mercado. En el mundo ideal, nosotros tendríamos que reglamentar que esas situaciones no pueden darse, y proteger sobre todo los campos de giro. Yo creo que es el punto. Vamos quitándole la libertad de cambiar el giro, a ver si están los interesados. A ver si los venden millones de pesos. Oye, quiero un propio local, ¿no? Sí. Nomás que ese local era de vidrería. Nomás puedes poner vidrería. Ah, no, así no quiero. Ahora, entonces déjame... Y lanzo una... Y lanzo una convocatoria pública, a ver si quiere poner una vidrería en ese local. ¿Sí? Oye, es que yo quiero ponerle lapicitos labiales. No, no, no. Ahí nada más puedes poner carnicería, porque está una carnicería. Ah, no, no quiero. Oye. O sea, ustedes siempre no encuentran a mí. Claro que no encuentras. No hay problema en el centro. En el centro solamente todo. Pero se tiene que vender lo tradicional. Ahora, aquí es el punto. Aquí es el punto clave. ¿Por qué no se han hecho todas estas modificaciones? Creo que todo quedado bien claro. Porque es muy fácil entrar bien. Porque es entrar bien. Porque es entrar bien. Años, años, años de un mercado negro. Años, y años, me voy a vivir peje. Tienes más que se licoran. O sea, esto es el mercado. Entonces, yo creo que aquí la pregunta, y a lo mejor que me tendría a discutirlo con nuestro tenor es, ¿entramos? O no, ¿entramos? Porque creo que lo tenemos muy claro. Sí. Miren. Este. Excelente. El objetivo de llegar, a ver, ubica el problema, ¿no? Pero es ese costumbre o ese reglamento o ese. Yo creo que el reglamento no nos da para reglar. Pero sí nos da el margen, pues, para seguir trabajando en el tema de las solicitudes, ¿no? Es decir, sí podemos colocar las solicitudes en el mismo criterio que estamos avanzando en el que se trabaja esto. Son varias opciones. Paramos el asunto hasta que hagamos bien esto. O decir, le demos el fondo y la forma. O le seguimos, sacamos a menos estas solicitudes. Ojo. No significa que las vamos a ser listas para todas. Se puede negar en la condicionalidad del mercado. Ya teniendo los criterios que ya expusiste. Y expusieron. El ideal. El ideal. O sea, el ideal es, yo creo que en convocatoria pública y revocarnos, yo creo que la tendencia es que sea esa. Pero vamos llegándole aquí. ¿Cuál es? Que sea el mismo giro. Que sea la familia directo. Para así ya dar soluciones a esas personas y regularizarle a las que están ya también en forma. Mientras que trabajamos aparte. ¿Qué les parece? ¿No? Yo sí me gustaría dejarlo ahí. Tú si la miras yo, yo te voy a ir a decir. Porque en particular no hay piratita, ¿no? No, déjame, pero sí. Pero en el sentido de que darle hasta donde. Claro. O sea, a que el mercado sea un mercado. Es decir, te voy a poner el ejemplo de los niños que recibí en el fin de semana. Se los trae mi esposa al mercado a los chocobiles, lo tradicional. Y al dar la vuelta, ven a piratería. Entonces, uno de los chavitos está en el cuarto de primaria y dice, ¿y por qué ven discos piratas aquí? Pues mi esposa, ¿qué le gustaba? Entonces, ya cuando estamos platicando en la comida, este... ¿De dónde? De México. Pero el chavo, con mi respeto a usted, le dice, ¿pero esos puestos de quién son? El cíndico le va a decir, ¿no? Es que eso corresponde a la vida también. ¿Y por qué permite la piratería? Fíjate, estoy pensando. Imagínate una revisión. Llegan, este... Los de... ¿Cómo se llaman? Sí, los de FGR. ¿Afil? ¿O cómo es? Sí, hay vicinos públicos presentados en... Te levantan. Te levantan. O... Te levantan. Te levantan. ¿Y estás en un local del municipio? Sí. Sí. Me voy a ir hasta los días. Y, pues, si el chavo es, los municipios no le trazo. No es... Aunque está previo la piratería y tiene que hablar su posibilidad de... Por cierto, la operación está tan todo. No. Por cierto, la operación está tan todo. Ahora, yo lo pienso de esta manera. Si de verdad la intención de los puestos de arriba fueron para que hubiera más, este... En realidad... Hay mucha gente que tiene muy buen sazón que estoy esperando a... A tener una oportunidad para... Para poder ofrecer. Y tendrías que ofrecer mucho más porque... Me queda claro que... La gente viene... En rincos. Viene mucha gente de fuera... Y llega por el carajo. Y ahí... A mí me ha tocado ver... A veces que... Les digo... Ahora vamos a la birra. Y hay gente de fuera... Tomando fotos y todo. Y posible... Los puestos... Ya. Eh... Aquí hay un detalle. Y yo creo que... Eh... Ciertamente es un problema del reglamento. Eh... Que no hay muchas de las dudas en ese sentido. Eh... Sin embargo... En el caso de estas solicitudes... Supongamos que... Que lo dejáramos... Casi perfecto, ¿no? Estas solicitudes de la entraria. Estudiantes de la entraria. Estudiantes de la entraria. Y de facto ya están trabajando. Puede ser el tratamiento de secretaria. Aquí... Lo... Creo que lo... Lo conveniente sería... Resolver las dudas que ya están ahorita. Como están. ¿Pero qué mayoría sucesos usted pide? Y... Perdón. ¿Huesos de qué? Sí. No sé de todo. ¿Comidad? Huesos de comida. De que la entraria se enfermó. O sea... Que le quiere pasar a alguien conocida que va a pagar la comida. Está, por ejemplo... De los... De la familia Rosa. Un puesto que una de ellas... Es duro. Eh... Quiere trabajar en ese puesto. Claro que arrollarle el negocio de comida del hermano. Pero de ahí... Ella mantendrá a su familia. Estamos hablando de... Que vayan los... Hay otros que no. Sí, pero en ese... Es específico la familia Rosa. Lo que hay de ser enfrente... Ahí pica la segunda. Sí. Sí. Pero al final... Es una forma. Tienen refrescos. O sea... Sí, Mari. Pero los locales no son regas. Ellos tienen que ser científica para surgir. Los locales tienen que estar abiertos porque es una oferta que ya es el municipio visitante y la gente. No puede usar ceregras. Ahora... El caso no crea. Porque hay solicitudes de gente muy tenaz que están viniendo todos los días y que sí venden. Si no venden que la navajita y el cinturón y el esto y aquello y que ya tienen a nuestro hermano. O sea... O sea... No hay esto que quiero. Porque yo tengo muy claro que la línea directa y correcta sería que el puesto que no se nos regrese. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Y yo pensé que iba a ser posible y en alguna ocasión se lo puede hacer. Porque hay cosas por las que yo no estaba de acuerdo. Pero el estilo de acuerdo tiene un poquito pequeño. ¿Y quién dice Capilla de Guadalajara? ¿Sí? ¿Y quién dice Capilla de Guadalajara? Sin afectar a comerciantes de la plaza de Capilla. Hay que dicen que fue mal manejado o bien manejado. No hay mejores formas cuando afectas a la gente de su comodidad o de la línea que lleva en el mercado. ¿Dónde toca el dinero? Sí, y de la actividad. son muchos temas ¿qué pedía yo? yo concuerdo con Chava si vamos a entrar y vamos sacando un buen antecedente irnos con la idea de pues es que ese es el inaceto y vamos sacando las calles es hacer más grande el problema y es sacarle la vuelta yo ¿qué pedía o creo que es necesario? un diagnóstico de en qué situación está el mercado ¿cuántos puestos hay? ¿cuántos están viviendo? ¿cuántos hay que deben? ¿cuántas familias hay? ¿cuántas arriba? ¿cuántos puestos de comida hay? ¿cuántos hay de comida? un diagnóstico para saber qué tan grande es el problema y agarrar de una orilla y ya con eso por ejemplo a mí seguir empoderando a los que están ahí yo ahí no leo y a lo mejor no te llaman pero con los apellidos te das cuenta de por dónde va la cosa lo ideal sería ahorita ¿qué va a quedar de comida ahí? bariscos menudo menudo carnes asadas y de comida casera las ondas detrás están muy en las rodillas abajo y si cuentas los que están manejando eso no va más allá de 5 o 6 personas cuando no sé cuántos puestos sea y que debería ser puestos por personas entonces yo yo sí creo que es serio por un lado entrarle y para entrarle necesitamos tener un diagnóstico de saber qué tan grande es ese problema que tenemos ahí porque está el otro problema el de los lados que también son puestos que salen o se están manejando en el mismo sentido y está el otro problema el de los lados de abajo que también está ahí medio complicado y el de abajo también pero ya del interior yo creo que para saber o para poder tomar medidas ahí necesitamos saber qué tan grandes o qué tipo de problemática hay para que la cosa este mejore ahí lo ya sería se supone que ese tipo de actividades es un espacio para que alguien comience a desarrollarse alguien que tiene una necesidad igual que los tiempos y deje en su momento de vivir de eso ¿por qué? porque ya se progresó y ya puede poner un negocio y ahorita no estamos hablando de generaciones de familia no, no estamos hablando de un mercado negro estamos hablando de un mercado negro yo creo que si es necesario tener un diagnóstico así muy puntual de qué tipo de problemas tenemos si nos vamos nada más para darles salidas a las solicitudes yo creo que no vamos a funcionar le vamos a patear el bote y le vamos a seguir haciendo el problema más ágil el asunto es la pregunta que hacía Alejandro hace rato ¿de verdad que quieren entrar? o no si en el sentido de darles salida de esto no queramos que continúe si nosotros por ejemplo ahorita autorizamos un reglamento perfecto esta es obviamente que haces autorizar y no tendríamos que entregarles la oposición a ellos o consigamos entonces ¿qué pasaría aquí? los 300 400 o 500 mil pesos que estas personas ya pagaron ¿sabes qué? con tu pena regresamelo y ahora se lo vas a tirar a otra persona y estas personas que tienen a lo mejor 3, 4, 5 trabajando pero aquí hay una situación baja si, si me entiendo que en un reglamento puede ser basado en la facultad y obviamente estas tienen que por la fecha de solicitud se deben estar tratados en este reglamento si no es cierto que el reglamento actual no mencione específicamente el caso si hay criterios y los principios o sea tú no puedes concesionar un bien público estás en ilegalidad o sea tú quitando la pena puedes llegar a las cosas no, 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 no no, no y no oye, ¿por qué no? no se puede concesionar oye, dime ¿qué es cierto? o sea, el recito es cierto no se trata de eso o no yo creo que sí hay que buscar una solución a otro punto con esto la solicitud como bien claro la verdad se autoriza el traspaso de los derechos de los hombres de José Inglés Corosto debido a que no es imposible trabajar en este local pero ¿y el doctor? ¿o por qué? a ver ¿por qué? es imposible o por qué a estas personas si, a todas las personas o por qué a estas personas yo te formamos el diagnóstico del diagnóstico de la regidora de algunos locales quienes corresponden con su giro comercial actualmente que están sentados ahí, tira B por los administratores y después de eso que marco nos ayuda a hacer una propuesta de reglamento ideal y partimos de ahí y todo mundo y lo da mucho o sea damos un artículo de dos o tres artículos donde se ve el mundo ideal el mundo ideal que lo vamos a ir ¿si? o sea el mundo ideal regresa nos lo vamos y en base a eso organizamos ¿qué es lo que nos dice? ok bien bien no, subí el tema al cabildo porque no, no la verdad es que y lo damos a la función de reglamentos porque normalmente aquí estamos los de la formación los coordinadores también y además está mal en función de la visión en función de mercados entiendo lo más parecido a lo que quizá podamos en el reglamento trabajador acordémonos que ante los estudios ciudadanos tenemos que dar computación también ¿no? hay que dar el de los tiempos porque cambia edad de los tiempos de los tiempos de los tiempos también no quisiera ello problemas a futuro ¿no? entonces si cabe su buena pensada la propuesta muy clara el reglamento no te da lo que nosotros creemos pero posiblemente si es así cualquier solicitudes analizadas decimos ok si solo sí cumplas con el giro respectivo y que garantice pues que es igual de la actualidad del giro pues a la mejor ahí ya limitas como también a la gente que nos hizo el ministerio si serán unas las solicitudes obviamente son solicitudes que por el favor ya van tachados ¿no? por lo mismo anexo ¿cuál es certificada? ¿el contrato de tradición que le hubiera hecho? ¿tiene la misma 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 el autismo es 17 ese está bien ¿no? nos debemos clarizar anteriormente es que no se puede hacer eso no me no te hagas eso porque ya va no pasa bien hacemos esa parte nada ¿no hacemos eso? mira ¿quién sabe? ¿qué está queriendo hacer? ¿quién sabe? mira 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 es un programa de muchos años pero yo te puedo asegurar que no es matriz porque él sabe que tiene un hijo de derecho desde hace muchos años le dice ¡ah! no es tan fácil ¿no quieres local? no quiero local ¿no? yo voy a ir para tres cosas también como supervisión por parte de la ley no sanitaria hay el aviso de que se cancela la vez pasada que miramos yo si quiero, yo no quiero, yo si pago yo no pago el primer punto va a ser ese los reglamentos en cuanto al funcionamiento y la responsabilidad se van a aplicar y desde ahí, el que no es ya van a ser juntos para en su momento que no esté de acuerdo yo sé que va a haber problemas, yo sé que se va a tener que muy delicado muy delicado no me es grado no me es grado no me es grado ni me es cordial porque con la mejor actitud que llegas brinca que la gente del mercado no es fácil para llegar no es fácil para llegar a pueblos no es fácil para llegar porque ellos cumplen muchos años y se sienten está muy agregado definitivamente entonces pues yo voy a empezar a ellos esperan después les vamos a tener la única después de la reunión de reglamentos que yo tenía que la me ha quedado de reglamentos sí obviamente ya la gente se tiene un excelente trabajo la mayoría de la gente que vivía que estaba dolorosa la estaba citando ya no se ha tirado en el ámbito de que te habíamos y la mayoría de la gente que está morosita en paradas porque había si yo pago lo utilizado y si no lo ponen a mi nombre que la mayoría de los solicitos es que hoy se va a dar más y no de un año no de un año de verdad entonces ahí es donde yo me apoyo en su experiencia en sus conocimientos bueno para que tengamos lo mejor posible adelante esta situación ahorita que está el trabajo de la relación de la forma general son unas varias 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 sí no 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 yo creo que con base en esto no podemos si queremos no podemos tomar además es algo que te exige a ti o sea es muy fácil ¿cuáles intereses? Chau gracias eh ¿consumo de bebidas públicas? ¿cuándo cerveza? no ¿dendría que decir debajo de la producción? ¿acompañado de comida? ¿no? si pero la licencia municipal es la licencia de bebidas de bebidas de bebidas alcohólicas de bebidas de bebidas de bebidas de bebidas de bebidas ¿cuál es su giro? ¿cuál es su giro? ¿cuál es su giro? ¿cuál es su giro? y lo que está explotando así es y y licencias actuales ¿cuáles quieren? ¿cuáles no? ¿debe de haber un mapita o un rojito aplicado para ver estos casos en relación a las solitudes que ya están lanzando yo suscríbete en la parte de arriba en el barrio alto vas a tener cumplimiento en algún momento creo que en algún momento creo que la de el proyecto de tres mercados y economías ¿no te acuerdas que son? creo que la de el proyecto de los urbanos ¿cómo se le llamaban? un regalito chiquito todo lo que es esta colonia también y la lleva a verlo mira como se desarrolló de la arcana del Carmen no como un hispano pero es una especie ¿cómo detonó las hay de todo? bien el procedimiento el procedimiento que nos va a llevar a lo ideal ¿no? entonces de otra forma en cuanto a meterlo no hay vista de espera no hay vista de espera pero porque ahí la gente dice que como ella sabe todo lo que está haciendo todas las películas ya pasamos al siguiente punto que es puntos varios si alguien tenga un tema y bueno pasamos al último que es siendo las 13 horas con 45 minutos el día 20 de marzo estamos por cubrir esta sesión de muchas gracias